complicaciones y yo ya había notado ciertas cosas bienvenidos a famous close up te cuento que por primera vez en la vida mauricio ochman estuvo decidiendo sincerarse en una íntima entrevista donde estuvo revelando detalles sobre la razón por la cual se llevó a cabo la finalización de su matrimonio con aislín derbez y es que precisamente este famoso histrión estuvo entonces aprovechando la oportunidad para de alguna forma él acabar con todos los rumores con las polémicas con las especulaciones incluso que aseguraban que el reality show de viaje con los derbez habría entonces ha sido la razón por la cual su matrimonio había fracasado a mí hubo ciertos acuerdos que se hicieron para aceptar hacer la serie además también estuvo revelando cómo fue la experiencia que él estuvo viviendo al formar parte de este famoso programa en el que justamente se encargó de compartir al lado de la familia de aislín derbez acompañó al centro de rehabilitación y para mí fue el inicio de algo de mi vida hace pocos días mauricio y aislín estuvieron reuniéndose para celebrar el cumpleaños de su pequeña hija caillani y pues allí justamente ellos demostraron particularmente que se llevan muy bien pese a su separación pese a incluso que ya llevan casi dos años separados pues ellos siempre se han encargado de velar por el bienestar de su pequeña hija el actor de a la mala estuvo también confesando a través de esta entrevista que fue la madre de su primera hija la quien lo estuvo apoyando precisamente cuando él estuvo viviendo las dependencias que tenía en su vida y decidió entonces ponerle fin a esa etapa tan oscura que él tenía y desintoxicarse en su vida los cambios de la relación y en mi caso no porque cada quien lo vivió distinto asimismo el actor no dudó tampoco en brindar algunos detalles y contar qué fue lo que realmente estuvo ocurriendo en esta relación de pareja y que lo llevó entonces a separarse de aislín derbez pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso yo tengo que vivir el mío y nos estamos metiendo el pie aseguró entonces que este polémico show no fue el culpable del rompimiento pero que de alguna forma sí influyó en cómo acabaron las cosas con aislín derbez una familia y un vínculo muy padre no donde yo lo que quiero es que ella sea feliz y admitió también que siente un gran afecto por su ex pareja a quien considera entonces como parte de su familia con caí no sé dos semanas luego yo estoy dos semanas adicionalmente el actor estuvo confesando que él incluso llegó a acabar indispuesto con la producción de este show porque él se encargó siempre de defender el bienestar de su pequeña y el protagonista de el tema estuvo confesando que tanto aislín derbez como él actualmente residen en la ciudad de los ángeles y justamente esto le permite a ellos estar muy bien organizados con lo que sería la tenencia y los cuidados de su pequeña hija quiero saber qué te parece todo esto porque por primera vez vimos a mauricio pues sincerándose en este tema así que deja tu comentario y recuerda suscribirte a nuestro canal porque esto es famous close up